La convocatoria debió hacerse hace un año, hace un año que debió hacerse la ley de convocatoria y elección, para no llegar a estos extremos. Gracias a Dios se le iluminó y ya ha convocado. Ojalá ahora los partidos políticos o los representantes de los partidos políticos despojen sus intereses personales y partidarios y busquen el consenso, lleguen al consenso, a los acuerdos necesarios para poder darle certeza al país y que de una vez tengamos unas elecciones judiciales que no son la solución al problema judicial. La solución es una reforma al sistema judicial. Sin embargo, hoy necesitamos elecciones. Como bien decía, la relatora de las Naciones Unidas también ya manifestó su preocupación e identifica claramente qué problema se genera en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por favor, despojense de esos intereses personales, de esos intereses partidarios y de una vez trabajen, para eso se les paga.